Eso está ubicado Y si hay piernas lo que hay que comprarle pa' irle a esa dama Y si llega la hora de gusto De todo esto ¿Qué hablo de mi madre? A ver esa casa va a ser aquí Si no, pero no puede No, no puede No puede, no puede No puede, no puede No puede No puede No puede No, pero su decisión ¿No? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer?